Debido a la pandemia de la COVID-19, muchos nos hemos enfrentado a retos que pueden provocar emociones fuertes tanto en adultos como en niños. Estos pueden ser estresantes o abrumadores y perjudicar nuestra salud mental. Si has tenido sentimientos frecuentes de temor, enojo, tristeza, preocupación, frustración o ansiedad, cambios de apetito, niveles bajos de energía, deseos o intereses, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, dificultad para dormir, malestares físicos como dolor de cabeza, problemas estomacales, etcétera, mayor consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, agravamiento de problemas de salud crónicos, te recomendamos hacer las siguientes acciones para contrarrestar las anteriores. Cuida tu cuerpo. Haz ejercicio, come alimentos saludables y balanceados. Duerme bien. Evita el consumo excesivo del alcohol, tabaco y otras sustancias. Tómate descansos. Limita tu tiempo de exposición a pantallas y escuchar noticias que puedan angustiarte. Tómate el tiempo para relajarte. Realiza alguna actividad recreativa de tu agrado. Habla de lo que sientes con otras personas, ya sea familiares, amigos o compañeros de trabajo o escuela. Es natural sentir ansiedad, angustia o estrés durante la pandemia. Sin embargo, si estos sentimientos están afectando a que lleves tu rutina con normalidad, significa que estás teniendo dificultades para sobrellevar el estrés y la ansiedad. Lo mejor es que pidas ayuda profesional. Cuida de ti, que juntos somos más fuertes.